Con leche me quiero casar, con una viudita de la capital, que sepa coser, que sepa bordar, que ponga la mesa en su santo lugar, contigo, contigo, contigo. Cinta costera, viva Panamá. Cinta costera, viva Panamá. Cinta costera, viva Panamá. Punto de encuentro oriente y occidente, viva Panamá. Puerta de una nación, viva Panamá. Luz de razas, viva Panamá. Arraigo de una nación, viva Panamá. Punto Pacífico y Amar se unen a los pies de la playa, viva Panamá. Sonrisas de trote y cadencias de sonidos, viva Panamá. Tiedad de gracia, viva Panamá. Los pies descalzos se humedecen juntos en el corazón puente de los americanos. Puey Camara, Ñon Juan. Puey Camara, Ñon Juan. Puey Camara, Ñon Juan. Puey Camara, Ñon Juan. Adorna a mi frente las espigas del Pacífico. Puey Camara, Ñon Juan. Puey Camara, Ñon Juan. Mi rumbo refleja el mal cómplice de mi amor por ti. Puey Camara, Ñon Juan. Mis pasos siguen los suyos y se hacen uno en Panamá. Puey Camara, Ñon Juan. El ritmo vibra en mi cuerpo. Mis palmas guían el sentirismeño. Panamá, viva Panamá. Viva Panamá. Viva Panamá. Puey Camara, Ñon Juan. Puey Camara, Ñon Juan. Fue el malamá. Juve Panamá ha sido hoy. Puey Camara, Ñon Juan. Que destruye el malamá. Que destruye el malamá. Si can ocTV, las